hoy día 9 de septiembre buenos días a todos aquí estamos en la preparación de los lunches para los niños y lo que llevan hoy hoyito papas aquí tenemos las mochilas listas para las princesitas ¿dónde está Judi? aquí hola ¿dónde está Judi? sientemos por allá sienten ahí mamá ella todavía la más grande aquí está ya tiene aquí su suéter porque está un poquito fresco su suéter aquí está el suéter aquí lo vamos a poner aquí está el suéter de Judi también y y también está el de Harley ya de ahí va a decir ¿cómo están girls? bien happy? oh oh salud ahí está Harley está bando de comer cereal cereal como dice ella? cereal apurete Jade vente aquí está Jade aquí está Jade ya viene tu birthday ya viene tu cumpleaños ya viene tu cumpleaños right? cuando llegamos a la escuela ¿cuántos años vas a cumplir? 19 no 4 6 4 dice no no es así pues emocionate pero no hagas cuando llegamos a la escuela cuando llegamos a mi cumpleaños mi cumpleaños vamos a vamos a hacerte no sé I don't know ¿qué? surprise surprise do you like a surprise? just like Marty got yeah 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 baby 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 ya son las siete y qué como son las siete y media creo siete y media de la mañana ya casi nos vamos sí seis minutos más y nos vamos ok? sí ok pues besitos eso buenos días Diana buenos días eso que tengan bonito día que tengan bonito día que tengan bonito día bonito día 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 que tengan bonito día 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 que tengan bonito día 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 eso chao chao girls carazán carazán de caja de carazán de caja de carazán de caja de carazán chao bye bye hola hola ¿cómo están? David hola saluda David miren ahorita aquí estamos grabando un poquito vamos a mostrarle algo que está haciendo Andreita un rico cake y miren ahorita se lo voy a mostrar ok? ya se lo mostró ahorita para que vean ustedes ella sabe hacer de todo un poquito la verdad cada día más nos sorprende miren esto es lo que yo quería compartir con ustedes ella está preparando este delicioso cake ahorita ahorita está digamos que como un 50 o 70% todavía que todavía falta de lo demás falta ponerle gelatina arriba dice que ella le va a poner jelly ahorita ya lo sacó del horno le puso frutica y miren cómo va quedando qué tal quería compartirles aquí vamos a también se lo vamos a mostrar ya cuando ya está terminado ok un rico pastelito ok como le dicen bueno ahorita en el siguiente en el siguiente paso vamos a mostrarle vamos a ver qué tal queda porque ya ha hecho ella aparte y bueno le han quedado súper rico y también galletitas ha hecho ok ahorita vamos a ver al final a ver cómo queda y vamos a compartirlo también entre todos nosotros seguimos miren así va quedando ya se le echó gelatina y ahorita se va derechito a la nevera qué tal qué tal cómo la ven cómo la ven cómo la ven ahí está miren va quedando buena presentación ya tiene la ya tiene la este el durazno que también le hacía falta y la cómo se llama esta blu 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 desayuno a las niñas, aquí están, esto es lo que van a llevar hoy, este es el lonche de hoy para ellas, frutita, verdura, miren, jamoncito, algo delicioso, miren como está, ahorita se lo vamos a compartir a las tres bebés, todas las mañanas, todas las mañanas de lunes a viernes hay que hacerle esto para que llevan a las pelitas, porque el desayuno de la escuela no es, a veces en las escuelas no es muy bueno, pero bueno, siempre hay que echarle a estos, para que lleven, miren, lo que quería compartir con ustedes hoy, algo delicioso, para las princes, que siempre llevan hambre, y hay que darle cerealito también por la mañana, porque, vengo para ellas, ok, gracias, seguimos hoy en el día grabando otra vez. Good morning girls, good morning, ready for the school, yes, what day is today, friday, thursday, wednesday, wednesday, saturday, monday, monday, what day is today, monday, 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 monday Bienvenido a todos Eso, mandenle besitos Corazón Vamos a ver si ahora si les dejan tarea esta semana Es la primera semana completa que van a la escuela Y yo puedo hacer un homework no No, pero tu no tienes homework no? No, 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 no Es una homework Es para que lo tengan en la casa Yes Big book Right? Tu tambien tienes eso? Ya, pero es diferente Y tu Maite? No? Hoy te van a dar un big book I wonder what it looks like I wonder what it looks like Yeah? Yeah, cause I've never seen it before Rainbow? No, I don't know There's no rainbow Ok, en 5 minutes nos vamos, ok? Ya ready Vamos a buscar los suéteres para que se vayan Mira, Adel tiene sueño Ok, vamos a buscar los suéteres para que nos vayamos ahorita Yay! Bye! 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 Que tengan un bonito día, ok? Que tengan un bonito día 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 Bye! Bye! Bye!